Hola, bienvenidos a mi canal, conmigo, con Rubí Izar Training. Vamos a ver hoy un pequeño tutorial, unos pequeños tips, para ver cómo utilizar tu bloque de yoga. Sí, este bloque de yoga, que muchas veces en las prácticas me preguntan, bueno, y qué hago con él, para qué se usa, bueno, pues nos sirve de mucha utilidad para varias cosillas. Quédate conmigo y recuerda, si te gusta, suscribirte a mi canal para más prácticas. Voy a ir más o menos por orden, conforme vamos haciendo una práctica. La primera posición que normalmente siempre hacemos en nuestra práctica, es la posición del principio, donde nos sentamos con las piernas que pueden ser cruzadas, pueden ser un poquito separadas para abrir tus rodillas, o pueden ser en media o completa flor de noto, eso dependiendo del nivel. Pero sobre todo es para que tu culete quede encima del bloque y tu columna esté recta. De esa manera, relajas los brazos y puedes abrir un poquito más tus rodillas. En esta ocasión a mí no me gusta ser el loto completo, simplemente dejo un pie delante y el otro atrás. De esa manera yo me encuentro más cómoda, tienes que ver cómo te encuentras más cómodo o cómoda. La cuestión es que te ayuda a abrir tus rodillas, a elevar un poquito la cadera, se alinea tu columna y puedes tener allí una mejor respiración y relajación, que es lo que queremos al empezar y al terminar nuestra clase. Muy bien, otra opción es cuando nos colocamos de rodillas, porque hay veces que también podemos empezar en esta posición, sobre mis talones. A mucha gente las rodillas le hacen daño en esta posición, ¿vale? De esa manera con tu bloque en medio de las dos piernas lo puedes poner tumbado o de pie. De esa manera puedes dejar caer tus caderas y poder también alinear allí tu columna y relajar los brazos. Esta es otra opción de la cual es muy cómoda para esta posición. Muy bien. Luego ya cuando nos ponemos de pie. En todas las posiciones de pie nos va a ayudar cuando no llegamos, por ejemplo, en la flexión de espalda hay mucha gente que se queda en las palitas al aire. En esa ocasión tú miras la altura, ocupas tu bloque de pie o tumbado o un poquito más tumbado, ¿vale? Para que tú puedas apoyar tus manos, estirar las rodillas y relajar la espalda. En esa posición tú tienes tu cabeza y tu espalda más relajada al recibir el apoyo y no estás sufriendo de que no llegas al suelo, ¿vale? Todas las posiciones de pie. En este caso la flexión. Luego tenemos otras posiciones, por ejemplo, como el triángulo. Cuando nos colocamos para el triángulo y requerimos la posición, ajustarla con tus rodillas estiradas, normalmente bajamos a la espinilla para abrir brazos. Esa es una opción. Pero si tienes tu bloque, tu espalda está más cómoda. Para que te puedas concentrar un poquito más en realizar mejor tu asana. También si pasamos a la flexión, a otra posición, aquí también te puedes apoyar para cualquier realización de posiciones de pie. Eso para apoyo, para ayudarte, para tus asanas. Eso en cualquier posición de pie. También, por ejemplo, si abrimos piernas y aquí tampoco llegas, también, igual que en la flexión, te ayudas. ¿Vale? Esas son con las posiciones de pie. Ahora, en las posiciones tumbadas, tiene también otra utilidad muy buena. Una vez que estamos ahí en el suelo, de rodillas, las asanas que vamos a hacer son más reestructurantes. Más para relajar nuestra espalda, relajarnos del estrés. Una que me gusta mucho es en la posición del niño, que puedes utilizar tu bloque. Mucha gente en esta posición está incómodo. Pues para ello, utilizas tu bloque. Bajas la cabecita, relajando los brazos. Recuerda, puede ser tumbado, puede ser de pie, dependiendo mi movilidad y mi elasticidad. Y de esa manera, relajas. Ahora, cuando nos vamos a tumbar hacia el suelo, una de las posiciones, sobre todo para nosotras las mujeres cuando tenemos el periodo, de lugar de hacer lo que es la tela, ponemos una pequeña altura para elevar un poquito las caderas y tener sensación. Nos sirve para sustituir una posición de la vela en nuestra práctica y nos sirve para relajar. También, cuando llevamos la espalda muy cargada, elevamos allí las piernas, te quedas movilizando un poquito los pies y ayudas a la circulación, ayudas a tu columna. Es una posición muy reconfortable. Muy bien. Ahora, otra de las que también me gusta una asana restaurativa es la del puente. La del puente normalmente elevamos nuestras caderas con nuestros pies rectos, pero si utilizas tu bloque tumbado o de pie, te sirve para relajar la espalda. Esos días que estamos muy estresados, que hemos tenido un día o con mucho cansancio, esto te resta en la columna, ayuda también a la circulación sanguínea y lo importante que es tumbado o de pie a la altura del sacro, que dejes caer el peso. No tengas preocupación de helada. Dejas caer el peso. Recuerda, estas posiciones que son restaurativas, recomiendo de un minuto a dos. Normalmente las asanas las hacemos de cinco a diez respiraciones, pero cuando queremos una posición restaurativa y para descansar, utiliza un minuto o dos, prueba y verás en tu práctica cómo poco a poco te revitalizará. Y vamos con la última posición, que es una de las que más me gustan. A ver, hay muchas más maneras de utilizarlo. Te estoy dando, sobre todo, las que más me gustan a mí a la hora del suelo, de reconfortar mi cuerpo y mi espalda, y a la hora de pie, que me ayuda a mis asanas. Esta es la que más me gusta. Ahora, mira, ponemos aquí, entre los homóplatos, ¿vale? El bloque, no en la cabeza, más abajito, para que la cabeza quede apoyada. Una vez que lo tenemos ahí, abres tus rodillas, lo dejas, lo colocas. Lo importante es que tu cabeza quede apoyada. Abres tus rodillas, relajas tu ombligo. Esta posición es muy confortante para tu espalda. De verdad, te la recomiendo que la pruebes. Cuando tengas ese dolor de espalda, cuando estés trabajando todo día con el ordenador, te quedas un minutito o dos aquí. Puede ser con rodillas abiertas, puede ser que extiendas tus rodillas, o incluso puede ser con tus rodillas flexionadas. Lo importante es que te relajes y disfrutes esta posición. Para salir de ahí, te vas de ladito para elevar. Muy bien. Bueno, espero que te hayan gustado estos tips, estas ideas de cómo utilizar tu bloque. Y recuerda que si te gusta, suscribirte para próximos vídeos. Hasta la próxima.